A continuación hablaremos de las últimas noticias de Leo Messi, de Kylian Mbappé, veremos también por qué dos cracks del fútbol europeo está interesado el PSG de cara a la próxima temporada y lo contaremos con todo lujo de detalles, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación, vamos a empezar con Leo Messi con dos noticias, la primera el comentario del capitán del PSG sobre la adaptación de Leo a París. Lionel Messi no tuvo el mejor comienzo en PSG, claro hay varios condicionantes detrás, la ida del Barcelona con su estilo de vida y su estilo futbolístico, la llegada a un nuevo lugar totalmente desconocido como lo es París con otros jugadores y otra forma de ver y de jugar otra liga. Leo venía con una pretemporada encima, sumado al COVID que sufrió hace algunas semanas, lo marginaron en ciertos partidos, pero de qué manera volvió al ruedo, el argentino tiene 34 años, camino a los 35 y la realidad es que sigue siendo el mejor de todos. En el último partido versus Saint-Étienne sumó dos asistencias además de pases claves, realmente desde la apuesta a punto está impecable. Y más allá de la injusta calificación del diario francés de la equipe, Messi hizo oídos sordos y mal no le fue, el último encuentro alcanzó las 10 asistencias con los parisinos en la Ligue 1, colocándose así junto a Kylian Mbappé como los máximos asistidores. Y si agregamos sus 7 goles, estaríamos rondeando 18 contribuciones a gol en 23 partidos disputados desde su llegada, nada mal para una temporada normalita. Marquinhos, capitán del PSG opinó sobre el momento del número 30. Muchas cosas lo han cambiado, puede ver que está progresando lentamente, lo siento muy bien en este momento, él está feliz en los entrenamientos. En los partidos lo vemos cada vez más cómodo, cada vez comprende más a los compañeros que tiene alrededor y nuestra forma de jugar, que es distinta a la de donde viene. El próximo sábado el PSG visita a Niza por la fecha número 27 de la Ligue 1, un enfrentamiento que es previo al duelo clave versus Real Madrid, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League y da la sensación que el trío Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar está listo. Seguimos hablando de Messi y vamos a ver el encargo de Dibu Martínez sobre Messi que ha sorprendido a todos. El 10 de julio de 2021 quedó marcado a fuego para Emiliano Martínez, Lionel Messi, la selección argentina y todo el país. Después de mucho tiempo el equipo nacional conquistó un título oficial y se sacó una espina que arrastraba así a décadas. Dos de los máximos responsables fueron los recién mencionados, Dibu, clave con sus atajadas y decisivo en las tandas de penales por las semifinales contra Colombia y Leo por ser el futbolista de mayor rendimiento a lo largo de todo el certamen. Su abrazo quedó inmortalizado en la obra de un artista inglés que se lo diseñó especialmente al arquero. Martínez posó con los dos cuadros que le regaló Archie Wallace, uno de su eterno abrazo del alma con Messi y otro de una seña que lo popularizó durante la ronda de penales ante Colombia. A cambio, el guardameta del seleccionado Alvis Celeste le dio al británico un buzo de arquero amarillo con su número y nombre. Fue genial conocer a los dos, Emi Martínez y Madigna Martínez, para dejar sus retratos encargados. Gracias a ambos por la cálida bienvenida a su hogar. Fue un verdadero placer crear estas piezas. Qué jugador y qué tipo. Me siento agradecido de haber creado ahora retratos celebrando una medalla de oro olímpica y un campeonato de la Copa América. Irreal. Fue el mensaje de Wallace, quien no cometió un error al citar la medalla dorada olímpica, sino que hizo referencia a un trabajo suyo anterior con el brasileño del Arsenal inglés Gabriel Martinelli, campeón del Tokio 2020. De ahora en más, Martínez tendrá en su hogar un motivo para inspirarse de cara a los próximos compromisos con la selección. A fines de marzo, el elenco dirigido por León el Escalón y disputará las últimas dos jornadas de la eliminatoria sudamericana, camino a Qatar 2022. Recibirá a Venezuela y visitará Ecuador en Guayaquil. Y está previsto que ambos jugadores sean convocados por el cuerpo técnico. Luego acontecerán amistosos preparatorios para la Copa del Mundo que arrancará en noviembre y finalizará en diciembre de este año. Vamos ahora con Kylian Mbappé y es que ha sorprendido de fiesta con otros dos cracks del fútbol europeo. Mbappé ha sido uno de los nombres de este jueves 3 de marzo de 2022. Leonardo en una entrevista con Lea Kip admitió que el Paris Saint-Germain, en el que es director deportivo, hará todo lo que pueda para que el astro francés renueve con el club. Mientras el Real Madrid está al acecho y consciente de que a partir del 30 de junio, Donatello podría aterrizar gratis en la capital de España si nada se tuerce. La parroquia blanca vive una incertidumbre constante sin saber aún el desenlace de este culebro. Lo que fue un giro sorprendente de los acontecimientos ocurrió en la noche de este jueves en redes sociales, más concreto en el Instagram de Memphis Depay, futbolista del Barcelona. Y es que el neerlandés subió una story con una foto en la que aparecía él, presumiblemente de fiesta, junto a Mbappé y a Kraft, compañeros ambos del Paris Saint-Germain. La imagen se hizo viral en internet en cuestión de segundos. El galo la republicó en su cuenta y los aficionados más imaginativos pusieron picante a dicha reunión con la posibilidad de que Memphis intentase convencer a Mbappé para que fiche por el Barça. Vamos a hablar ahora del interés del Paris Saint-Germain por Paulo Dybala. La continuidad de Mbappé no está decidida y es que el astro francés ahora mismo se debate entre el Parque de los Príncipes y el Santiago Bernabéu. Desde París confían en que la última oferta termine para convencerle, pero a su vez trabajan otras opciones que hagan olvidar al jugador. Según la información que manejamos en todos fichajes, Paulo Dybala está en la hoja de ruta del club francés que incluso ya habría mantenido conversaciones con su agente. El internacional argentino termina contrato este verano y ha rechazado la última oferta lanzada por la Juventus y su salida de Turín está cada vez más cerca. En principio la idea del jugador era la de continuar su carrera en España o Inglaterra, pero la idea de compartir vestuario con Messi ahora mismo pesaría sobre cualquier otra oferta. Leonardo por su parte lleva semanas trabajando en la operación en lo que sería una apuesta personal y no se descarta que el argentino pueda aterrizar en París aún confirmándose la continuidad de Mbappé. Y no solo el PSG está interesado en Dybala de cara a la próxima temporada, sino que tiene bajo secreto el fichaje de un super delantero europeo. Restan casi cuatro meses de competencia a nivel local e internacional. El PSG está encaminado para recuperar el cetro de campeón en la Ligue 1, mientras aguarda por la revancha de los octavos de final de la Champions League ante Real Madrid. Sin embargo, la directiva gestiona algunas posibles contrataciones de cara al próximo mercado, así como también juega sus últimas fichas para renovarle el contrato a Kylian Mbappé. Tanto el presidente Nasser Al-Khalifi como el director deportivo Leonardo saben del coqueteo de Mbappé con Real Madrid. Su baja significaría un golpe a la calidad de la plantilla y también una pérdida en cuestiones de imagen. Por lo bajo, tramitan un plan B por si se registra la partida del delantero francés. El nombre en cuestión es el de Robert Lewandowski, quien tiene contrato hasta junio de 2023 en Bayern Múnich, pero tiene el deseo de renovarlo o alejarse del club alemán. Estoy abierto a todo, pero no quiero hablar de eso ahora. Es importante para mí poder concentrarme en mi juego. Todo lo relacionado con los contratos es un tema secundario, declaró el polaco en una entrevista con Sky Sports Alemania. Sus dichos dejaron perplejos a muchos fanáticos bávaros que idolatran al ganador de las últimas dos ediciones del premio The Best. Claro que los parisinos deberán acelerar el paso si pretenden quedarse con las fichas del atacante de 33 años, que marcha segundo en la tabla de máximos artilleros de la actual edición de la Champions League, ya que hay otros interesados. Real Madrid pretende hacer un doblete para reestructurar su delantera. Además de negociar por Mbappé, se movería a la par por Lewandowski. Y el otro que figura en el horizonte del 9 es Arsenal de Inglaterra. El periodista italiano especializado en el mercado europeo Fabrizio Romano precisó informaciones acerca de Lewandowski. No está claro si Robert se quedará en el Bayern este verano. La situación se complicó entre Lewandowski y el Bayern. Comenzó el verano pasado cuando el Paris Saint Germain lo quería para reemplazar potencialmente a Kylian Mbappé. Sin embargo, nunca hubo dudas para que el Bayern abriera el tema. Querían que se quedara y rechazaron directamente el acercamiento de París. Pero ahora el Bayern no se ha acercado a él para extender su contrato más allá de 2023. En la Gaceta de los Five amplió. En público el Bayern dice que cuenta con él, pero internamente no avanza. El jugador se quedará en el Bayern este verano solo si el club le ofrece una nueva propuesta. Quiero un nuevo contrato hasta 2025. Si tuviera que apostar por el próximo destino, buena pregunta. Estaré pendiente del Paris Saint Germain. La relación con su agente, Pini Zahavi, es muy buena. Hoy está muy abierto, pero el Paris Saint Germain lo quería el verano pasado y necesitará reemplazar a Mbappé en caso de la salida. Para mí, si Lewandowski se tiene que ir, será en París o en algún club inglés con el que Zahavi también tenga buena relación. Según el sitio Transfermark, el valor de mercado de Lewandowski oscila entre los 50 millones de euros. Cifra importante si se tiene en cuenta el poco poder de reventa que tendrá el polaco por su avanzada edad. No obstante, el monto a invertir no resulta descabellado para la billetera de los jeques del Paris Saint Germain, que con su contratación se asegurarían los goles de un atacante que está cada vez más cerca de disputar el Mundial de Qatar 2022. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!